Ahora nos vamos a hablar de algo que pasa en Caballito, Ignacio, un criadero clandestino de perros en donde los animalitos que iban a ser destinados a la venta para familias que los quisieran tener estaban hacinados de una manera absolutamente inhumana. Sí, que tiene que ver con un fenómeno que se viene expandiendo en los últimos tiempos que tiene que ver con la venta de animales exóticos y también domésticos por las redes sociales. La impunidad que le da a muchísimas personas utilizar esta forma de comercialización. Miren las imágenes, es en la calle, José María Moreno entre Rosario y Guayaquil, pleno barrio de Caballito cuando llega la División de Delitos Ambientales de la Ciudad de Buenos Aires con el fiscal Carlos Rolero, que es el fiscal especializado, encuentran 30 animales pero la sospecha es que había 50 animales en ese lugar y los vecinos venían denunciando de manera sistemática. Acá hay dos situaciones muy concretas. La primera, está prohibido tener en el ámbito de la capital federal criaderos de estas características. Una regla clara. No se puede. Y el segundo tema, que es un desafío para las autoridades municipales, judiciales y policiales es ver cómo se están vendiendo estos animales. ¿Por qué digo esto? Porque en el inicio de esta semana se descubrió en la zona del barrio de Once, en la calle Mitre al 3100, un criadero donde había nueve siberianos pobrecitos desnutridos los perros. Hace muy poco tiempo, en el barrio de Pompeya, también hubo un allanamiento donde secuestraron fauna exótica que nadie sabía explicar de dónde habían venido pero eran animales que viven en la selva. Hace poco también, en el barrio de Liniers, un criadero clandestino de caniche toys. Y el otro día, hace tres semanas más o menos, en el barrio de Flores, también un lugar donde criaban ilegalmente bulldog inglés. Por eso, esto que pasó hoy es una continuidad, Luis, de varias cosas que vienen pasando y a los animales los expone de una manera increíble. Sí, y esto se recicla porque hay gente que va a este tipo de negocio y adquiere animalitos. Los compra como si fueran cosas. En el lugar del hecho, está en Caballito Marina Abiuso para contarnos más. Hola, Marina. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y sí, la verdad que llama la atención que sea en pleno barrio de Caballito, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de animales de las que estamos hablando. De acá, de esta puerta, salieron hace un ratito nada más 22 animales. La mayoría cachorros, la mayoría caniches, pero también algunas otras razas. Había un Doberman, había un Yorkshire y otro animal más también de tamaño. Todos en principio y a simple vista en mal estado. Está el comisario acá, todavía le preguntábamos. Los animales ya están al resguardo de una ONG y hay dos personas detenidas, pero ambos adultos mayores que están dentro de la vivienda todavía. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los animales ya fueron remitidos todos a una ONG por orden de la Fiscalía Actuante de la UFEMA a efecto del resguardo y de practicarle las curaciones a algunos de estos que estaban realmente lastimados y en muy mal estado. ¿En qué condiciones estaban? Lo que más presentaban eran problemas de higiene, tanto propias de los animales como del sector y los lugares donde se encontraban, y muchos de ellos con lo que se conoce como una sarnilla en la piel, problemas de la piel más que nada, por la falta de higiene y el hacinamiento. Hacinamiento precisamente porque estamos hablando de 22 son los animales que se van el día de hoy, no sabemos si hubo más en otro momento, en un departamento. En realidad fueron 24, dos habían salido antes de que ustedes lleguen, por eso que no tienen la información de los 24. Claro, los mismos estaban dentro de un departamento, convengamos que es un pH que no tiene nada de verde, no tiene salida al exterior y la terraza estaba cerrada, además la gente que los tenía son de avanzada edad y no tienen la movilidad como para poder sacarlos a pasear o que tomen un poco de aire. Comisario, muchísimas gracias. Insistimos, te corrijo entonces, la cifra 24 son los animales que fueron rescatados, hay que ponerlo de esta manera. No está claro los precios, Luis, porque se entiende que no son estos dos señores, ambos mayores de 80 años, que están dentro del domicilio todavía, sino que alguien se encargaba de la comercialización y de poner lindos a estos animales para poder cobrar los precios que mencionaba Nacho y que se están viendo en las redes sociales. De estos animales que acá, en la previa, estaban en condiciones deplorables. Gracias, Marina. Poner lindos a los animales, decía Marina, en un negocio que no tiene nada de lindo. Vamos a hablar ahora con el responsable de esta investigación penal, el doctor Rolero. Buenas tardes, doctor. La pregunta es, ¿cómo llegan a este criadero clandestino y qué disposiciones tomó con respecto a los responsables? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, todas las investigaciones de este tipo están precedidas de unas tareas previas que está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, que realiza una recopilación de datos, de circunstancias concretas que se relevan a los efectos de dar cuenta de la actividad que se desarrolla en el lugar. En este caso en particular, la primera cuestión, la primera advertencia que tuvimos fue a través de la denuncia de los vecinos, que daban cuenta del hacinamiento, de los gritos de los perros en forma constante, de los olores que había en el lugar. Todas estas circunstancias determinaron la intervención de la Fiscalía, la disposición de tareas de relevamiento respecto del lugar. Y una vez que tenemos todas esas tareas, lo que hacemos es pedirle a un juez, una jueza que nos libre la orden de allanamiento para proceder al rescate de los seres que están dentro del inmueble, y eso fue lo que pasó en esta circunstancia. Con respecto a los titulares del lugar, digamos, quienes llevan adelante esta conducta, que nosotros consideramos que es una conducta enmarcada dentro de la ley 14.346, que es la que sanciona el maltrato animal, y consideramos que se trata de un acto de crueldad, se dispone la inmediata detención de quienes están a cargo de este criadero. Cuestión que desde ya quiero aprovechar esta ocasión, Luis, para dejar esto expresamente establecido. Este procedimiento es el que se va a realizar en todas las oportunidades respecto de todos los criaderos que hay, que nosotros por lo menos podamos tener en claro en la Ciudad de Buenos Aires, y en todos los casos se dispone la detención de quienes llevan adelante esta conducta. En este caso se trataba de dos personas mayores de edad, con lo cual lo que se dispuso es que permanezcan en calidad de detenidos dentro del mismo domicilio. Pero en todos los casos se dispone lo mismo. Doctor, usted tocó un tema muy sensible, que es la ley de protección animal, la 14.346. Pero en la escala penal es muy baja, tiene una pena de 15 días de prisión a un año de prisión, con alguna multa, alguna inhabilitación. ¿No habrá llegado el momento de empujar de fondo y de discutir esto a nivel legislativo y castigar realmente a los que le hacen esto a los animales? Sin ninguna duda, Ignacio, comparto absolutamente lo que señalás. Creo que las penas que hoy tiene la 14.346 de 15 días a un año son absolutamente escasas y es necesaria una evolución legislativa en esta situación. Hoy la jurisprudencia ha evolucionado y estamos reconociendo como sujetos de derecho a los seres sintientes, digamos. Estamos hablando de un concepto de una familia multiespecie, donde los seres sintientes están incorporados dentro del núcleo de una familia y esto creo que hoy no lo discute nadie. En este contexto, todavía seguir teniendo una ley de 1954 es absolutamente obsoleto. Bueno, es importante, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Rolero, por esta comunicación con Mediodía Noticias. Muy amable. Y ahora nos vamos...